hola qué tal muy buenas tardes noche ya vale para decir espero que estén bien ya en este día viernes ya casi comenzando el fin de semana bueno aquí estamos en la clase de primer año perdón de segundo año segundo cuatrimestre turno tarde de la carrera de enfermería para continuar con el pdf de cuerpo humano sí así que bueno las últimas palabras que habíamos visto habían sido show the blade y scapula o sea el moplato o la escápula hola sabri esa fueron ese fue el último par de palabras que habíamos visto vamos a continuar denme un momento con el siguiente par hola belén cómo estás hola hola césar el siguiente par entonces es la expresión chest bone chest bone sí la última que habíamos visto como les estaba diciendo era shoulder blade que era y scapula ambas quieren decir escápula bomó plato y el par que sigue a continuación es chest bone chest bone que hace referencia al esternón sí el hueso que está en la parte frontal del pecho el esternón es un hueso que está conectado a los siete pares superiores sí de costillas hola angélica bien recuerden que hay 12 pares y de esos 12 pares el esternón está conectado a los siete pares superiores de costillas bien y entonces chest bone esternón obviamente dada la ubicación del esternón está clasificado lo vamos a clasificar en upper body sí en parte superior del cuerpo bien y al lado de chest bone tenemos la expresión derivada del latín sternum sternum sí esternón sí es lo mismo que reciben que chest bone lo único que sternum se usa más en el ámbito académico y está derivado del latín sternum sí que también obviamente es esternón así que ambas palabras chest bone y sternum las vamos a clasificar en upper body parte superior del cuerpo bien a continuación tenemos otro par de palabras la primera palabra es rips 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 hace referencia a las costillas sí costillas rips costillas son los doce pares de huesos curvos o curvados que rodean al pecho al pecho hola luisa no sé si preferís que te digan luisa que te digan fernanda no hay no hay problema rips los entonces son las costillas las doce pares de costillas sí obviamente rips la vamos a clasificar en upper body sí en parte superior del cuerpo y al lado hay una palabra que no es una parte del cuerpo sino que es un adjetivo que es costal costal que quiere decir costal o sea relativo a las costillas relativo o perteneciente a las costillas o sea que no es una parte del cuerpo y no la vamos a clasificar sí pero está ahí porque está relacionada con la palabra rips con la palabra costillas sí bien seguidamente el próximo par que aparece dice rib joints rib joints rib ya sabemos que es costilla sí o la griselda rib ya sabemos que es costilla y joints en inglés pueden ser uniones o articulaciones la diferencia es que la articulación tiene movimiento la unión no tiene movimiento sí rib joints entonces que son uniones costovertebrales que son las uniones costovertebrales son uniones que conectan las cabezas de las costillas con los cuerpos de las vértebras dorsales o torácicas como le quieran decir sí entonces ¿por qué no son articulaciones? porque costilla no tiene articulación hola César ¿cómo estás? entonces rib joints serían las uniones costovertebrales ¿y por qué costovertebrales? porque conectan costilla con vértebras costilla con vértebras dorsales ¿sí? bien o sea de la costilla hacia atrás ahora vamos a ver la unión de la costilla hacia adelante con que conecta ¿no? ¿qué sería la otra expresión? costocondral ¿sí? costocondral joints costocondral joints uniones costocondrales uniones costocondrales ¿sí? son las uniones que hay entre las costillas y el cartílago costal que está en la parte frontal frontal de esa caja de las costillas ¿sí? o sea cabeza de costilla con cartílago ¿sí? de aquí para acá o sea conecta la cabeza de la costilla con el cartílago que está en la parte frontal ¿bien? bueno entonces por eso es costocondral uniones costocondrales uniones entre costillas y cartílago costal ¿sí? bien ambas tanto las uniones costo-vertebrales como las uniones costocondrales obviamente están en parte superior del cuerpo ¿sí? parte superior del cuerpo bueno me pica acá atrás perdón ¿no? uno siempre haciendo payasada pero bueno nosotros los sagitarianos somos muy de hacer payasadas en general ¿no? forman parte de nuestra vida de nuestra esencia no seríamos nosotros si no hiciéramos una payasada cada tanto tiempo bueno vamos a seguir entonces siguiente par no este no es un par es una sola palabra stomach 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 palabra transparente como ustedes pueden ver es muy parecida a la palabra en español estómago stomach y el estómago por su ubicación en el cuerpo lo clasificamos en parte superior del cuerpo upper body ¿sí? bien a continuación la palabra es epigastrian 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 el epigastrio ustedes dirían para quien no sabe ¿no? ¿qué es el epigastrio? ¿qué es el epigastrio? bueno ustedes saben que el abdomen está dividido en nueve partes ¿vio? es como el como cuando hacíamos el tablero para el tatetini está dividido en nueve partes en esa franja central o sea son tres líneas así la línea central si la dividimos en dos la parte central superior o sea esa parte de arriba de la franja central ese es el epigastrio ¿sí? exacto César ese es el epigastrio ¿sí? o sea la región central superior del abdomen el epigastrio ¿sí? obviamente por su ubicación parte superior del cuerpo upper body ¿sí? recordemos que la división de parte superior del cuerpo es desde el cuello hasta la cintura inclusive ¿sí? bien bien seguimos tenemos ahora la palabra un par un par de palabras la primera de ellas es navel 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 n-a-b-c-r-e-l navel hace referencia al ombligo ombligo también parte superior del cuerpo upper body ombligo navel y la palabra en inglés técnico médico científico para ombligo viene del latín en latín sería umbilicus la palabra para ombligo y en en inglés en inglés técnico médico científico se pronuncia ambílicas 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 ¿sí? ambas palabras significan ombligo tanto navel como ambílicas y se a ver no le saqué el sonido al celular ahora sí perdón tanto navel como ambílicas entonces van en upper body parte superior del cuerpo ¿sí? bien continuamos bueno ahora viene un par de palabritas un tanto no complicadas sino desconocidas o poco conocidas la primera palabra es loins loins l o y latina n s loins la traducción de loins sería lomo lomo y que es el lomo según el diccionario médico ¿no? es la parte del cuerpo que está debajo debajo de la cintura debajo de la cintura y por encima de las piernas que incluye esta parte lomo incluye los órganos sexuales así que bueno la vamos a ubicar en lower body en parte inferior del cuerpo que va desde la cadera hasta la punta de los pies entonces loins vendría a ser lomo ¿sí? y luego tenemos a la derecha la palabra flank flank que a primera vista puede parecer flanco sí es una de las traducciones flanco pero no desde el punto de vista médico flank dentro de lo que es la medicina es hijada así de rara como suena la palabra y latina j a d a y latina j a d a hijada ¿sí? ¿y qué es la hijada? dice flank flanco debe ser algo de costado sí algo que tiene que ver con la parte lateral del cuerpo o del costado la hijada según un según el diccionario médico es el costado o el lado ¿no? del cuerpo de un animal o de una persona ¿no? y dónde está localizada esa o sea entre las costillas y la cadera ¿sí? o sea la región que se llama hijada es vista desde el lateral del cuerpo de un animal o de una persona es la que está entre las costillas y la cadera ¿sí? por ende la vamos a clasificar en upper body parte superior del cuerpo ¿sí? bien bueno seguimos vamos a ver este par de expresiones la primera expresión blada area blada area blada area la palabra area la palabra area es area eso es transparente ahora la palabra blada blada b larga l a doble d e r quiere decir vejiga ¿sí? vejiga entonces área de la vejiga área vesical vesical quiere decir perteneciente relativo a la vejiga ¿sí? el área vesical es el área en donde está la vejiga donde donde está la vejiga en el cuerpo ¿sí? esa área entonces vamos a clasificarla ¿sí? en parte inferior del cuerpo lower body la palabra que está a la derecha de bladder area no es una parte del cuerpo sino que es un adjetivo que está relacionado con el área vesical o de la vejiga que es suprapubic 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 o sea suprapúbico o suprapubica o sea situado en ocurrencia o ejecutado o realizado desde por encima de el pubis entonces no clasificamos esa palabra ¿por qué? porque es un adjetivo no es una parte del cuerpo ¿sí? pero sí está en el pdf porque está relacionado obviamente con área el área vesical o de la vejiga ¿sí? al ser suprapúbico el adjetivo bueno continuamos con el siguiente par de palabras tenemos tenemos la palabra WOM WOMB 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 es la palabra en inglés para útero ¿sí? útero bien útero ¿dónde lo vamos a clasificar clasificar entonces al útero? ¿sí? ¿dónde lo vamos a clasificar? parte superior de cuerpo ¿mhm? bien bueno vamos a la siguiente expresión la siguiente expresión que empieza a hablar ya de las divisiones de la columna ¿hm? las tres divisiones de la columna las tres divisiones principales de la columna eh dice cervical cervical or c-spine fíjense que dice cervical y después la última palabra que está ahí es spine S-P y latina N-E spine sola sería columna ¿hm? lo que significa la columna vertebral ahora dice cervical columna cervical o la abreviatura en inglés que es C de cervical guión bajo perdón guión medio spine sí spine columna cervical que es la porción que está más en la parte superior la porción superior de la columna vertebral entre el cráneo y las vértebras sí torácicas o dorsales eh bien entonces eso vendría a ser columna cervical cervical spine donde la vamos a ubicar como casi todo el trayecto de la columna de la columna vertebral va a estar en upper body parte superior del cuerpo a continuación tenemos un par que dice mid-back spine mid-back spine sí que es es más o menos una expresión que describe la parte media de la columna que vendría a ser la columna dorsal sí columna dorsal sí que es el segundo segmento de la columna vertebral sí localizado entre los segmentos cervicales y lumbares el segmento que está más arriba son es la columna cervical y la que está en el medio es la columna dorsal que también le dicen en eeuu torácica sí bien y en en inglés médico el nombre es thoracic or t-spine la t y el guión spine thoracic t-h-o-r-a-c y latina c thoracic or t-spine en la columna dorsal o torácica como le dicen sí entonces la columna dorsal ambos términos van como dije recién perdón en parte superior del cuerpo luego tenemos lo que el otro par el par siguiente que empieza con lower lower back spine lower back spine sí porque hace referencia a la parte más baja de la espalda la porción de la columna vertebral que está en la parte más baja de la espalda o sea la columna que se llama columna lumbar sí que es la tercera región de la columna vertebral localizada en la parte inferior de la espalda entre los segmentos vertebrales dorsales y sacros sí entre las vértebras dorsales y las vértebras sacras están las vértebras lumbares está la columna lumbar sí que en inglés se escribe igual pero se pronuncia lamba lamba spine o el spine por la inicial de lamba el guión bajo guión medio spine lamba spine columna lumbar ambas expresiones son entonces columna lumbar sí también la vamos a clasificar en parte superior del cuerpo bueno continuamos y ya entramos en la última en la última carilla de este pdf sí la última carilla de este pdf comienza con la palabra vertebrie vertebrie también se lo puede pronunciar como vertebray vertebrie o vertebray sí qué quiere decir es vértebras está derivada de la palabra latín vertebrae sí vertebrae que significa lo mismo vértebras las vértebras que son que son segmentos óseos o cartilaginosos que componen la columna sí por eso columna vertebral y y el tema de las vértebras hay vértebras que están en la parte superior del cuerpo y después están las vértebras sacras que esas están en la parte inferior del cuerpo porque están digamos de la cadera hacia abajo la parte sacra las vértebras sacras así que vamos a clasificarlas a todo lo que es vertebrae a las vértebras en tanto parte superior upper body como parte inferior lower body sí bien continuamos el par siguiente empieza con la palabra tailbone 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 que hace referencia a ese alcoxis o hueso coxal como lo quieran llamar sí el coxis es el pequeño hueso que hay en la parte inferior de la columna vertebral que para algunos es un hueso y para algunos facultativos se trata de las vértebras sacras que en realidad son los consideran como vértebras y no como un hueso y otros profesionales lo consideran directamente como un hueso a las tres vertebras así que bueno son diferencias de criterio en realidad pero entonces el tailbone el coxis lo vamos a clasificar en lower body en parte inferior del cuerpo a continuación a la derecha tenemos la palabra en inglés médico que es coccyx coccyx si se pronuncia en inglés coccyx y significa lo mismo coccyx o hueso coxal ambas entonces en lower body parte inferior del cuerpo bien a continuación a continuación tenemos la palabra shoulder shoulder hombro si hombro shoulder hombro por supuesto hombro la vamos a clasificar en upper body parte superior del cuerpo la segunda palabra en este par es deltoid deltoid hola camila deltoid deltoid y que es deltoid es el músculo deltoides si y porque está en el par con la palabra hombro el músculo deltoides porque el músculo deltoides cubre la articulación del hombro entonces tanto shoulder que es hombro como deltoid que es el deltoides van ambos en parte superior del cuerpo bien el siguiente par comienza con la palabra claro el deltoides en realidad el nombre lleva ese al final aunque pareciera que no pero no es porque sea plural sino porque ya es el nombre así deltoides luego tenemos en el siguiente par la palabra armpit que quiere decir axila armpit y la misma palabra o sea el mismo significado tiene la palabra en inglés médico derivada en latín axila axila que se escribe con doble l bien en inglés médico se escribe con doble l axila bien entonces ambas palabras armpit y axila significan lo mismo axila van en parte superior del cuerpo upper body clasificamos ahí bien seguimos el siguiente par la primera expresión dice upper upper arm bone upper arm bone es como decir el hueso de la parte superior hola verónica el hueso de la parte superior del brazo si upper parte superior arm brazo bone hueso hueso de la parte superior del brazo si y en inglés médico que está derivado del latín de la palabra humerus en latín y en inglés médico se pronuncia humerus 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 el húmero que es ese hueso el hueso más largo de la parte superior del brazo si que va se extiende desde el hombro hasta el codo si este es el húmero esta parte entonces es el humero si ambas palabras si hacen referencia al humero la primera palabra en realidad habla del hueso de la parte superior del brazo y la segunda habla del humero pero referencia a lo mismo van clasificadas entonces en upper body parte superior del cuerpo bueno el par siguiente empieza con la palabra elbow 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 que hace referencia al codo quiere decir codo elbow en inglés codo si y a la derecha una palabra que es olecranon 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 que en español se escribe igual pero con un acento en la e olecranon olecranon el olecranon es lo que se comúnmente se conoce como la cabeza al codo es esta parte en punta que tiene la articulación ese es el olecranon si entonces tanto el codo que es la articulación como esa protuberancia el olecranon van en la parte en la parte superior del cuerpo upper body bien seguimos el par siguiente comienza con la palabra fingers 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 que son los dedos fingers dedos podemos clasificar fingers tanto en upper body como en lower body tanto en parte superior como en parte inferior del cuerpo por los dedos de las manos o de los pies bien a continuación de fingers tenemos la palabra en ese mismo par flanges 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 falanges son los huesos digitales de la mano o del pie son los huesos de la mano o del pie entonces la palabra falanges o sea falanges la vamos a clasificar también tanto en upper body parte superior del cuerpo como en lower body parte inferior del cuerpo si bien tenemos luego entonces el siguiente par que es hips hips h y latina ps hips que hace referencia a las caderas si caderas entonces vamos a clasificarla como lower body parte inferior del cuerpo y al costado de hips tenemos la palabra pelvis pelvis si que es igual en español la pelvis si la pelvis está en la parte inferior del tronco del cuerpo humano entre el abdomen y los muslos entre el abdomen y los muslos entonces la vamos a clasificar si está entre el abdomen y los muslos cuando termina el abdomen obviamente y los muslos en parte inferior del cuerpo si tanto caderas como pelvis hips y pelvis parte inferior lower body bien a continuación el par siguiente tiene a la izquierda la expresión upper leg muscles upper leg muscles músculos a ver upper ya vimos que es parte superior leg la palabra leg 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 quiere decir pierna y la palabra muscles m u s c l e s muscles habla de músculos entonces músculos de la parte superior de la pierna si son cuatro músculos que componen si el músculo a su vez un músculo más grande que es el que viene a continuación la palabra que viene a continuación que es quadriceps quadriceps que es el músculo cuadriceps en español si cuadriceps que está en la parte frontal es un músculo grande es un músculo extensor de la parte frontal o de la parte frontal si del muslo si o sea está en la parte superior de la pierna el cuadriceps si entonces ambas expresiones upper leg muscles y quadriceps van en parte inferior del cuerpo si lower body bueno se pausó un poco el video ahora volvimos la palabra que sigue a upper leg bone es en inglés fema fema si que es el fémur que es el hueso que está en la parte superior de la pierna si digamos debajo del muslo por decir de alguna manera no entonces entonces y fema están vamos a catalogarlas a clasificarlas en parte inferior del cuerpo lower body bien el par siguiente comienza con la expresión knee cap knee cap la primer palabra knee que se escribe k n doble e hace referencia a la rodilla y cap en este caso vamos a traducirla como la tapa tapa de la rodilla knee cap es como se dice vulgarmente si al hueso si que cuyo nombre es el que está a la derecha en este par sea pacherla en inglés pacherla si y que en español se traduce como rótula la rótula es la famosa tapa de la rodilla si que es un hueso triangular movible que forma el punto anterior de la rodilla y protege la parte frontal de la articulación de la rodilla si bien entonces knee cap tapa de la rodilla pacherla rótula ambas o sea son el mismo hueso pero distinta denominación una más informal y otra más formal si ambas entonces la clasificamos en lower body parte inferior del cuerpo el siguiente par comienza con la expresión shin bone shin bone hueso de la espinilla shin es la espinilla o canilla hueso de la espinilla o canilla como se no que es el hueso frontal de la pierna que está por debajo de la ese hueso que está por debajo de la rodilla si hueso de la espinilla o vulgarmente conocido como canilla también shin bone obviamente lo clasificamos en parte inferior del cuerpo lower body y luego tenemos el la palabra que es igual en español y se pronuncia tibia 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 hace referencia a la tibia si que es uno de los dos huesos de la pierna entre la rodilla y que articula con el fémur si entre la rodilla y el talón si que articula con el fémur hacia arriba y hacia abajo con el talón si bueno la tibia entonces tanto shin bone como tibia van en parte inferior del cuerpo bien el siguiente par es empieza con la palabra trunk 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 si trunk que se traduce como tronco si y que es el tronco humano que es es el se le dice tronco al cuerpo humano sin la cabeza ni las extremidades eso es el tronco si así que lo vamos a clasificar dentro de upper body parte superior del cuerpo la otra palabra que está después de trunk es torso 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 que es tal cual se escribe torso pero bueno en inglés se pronuncia torso ¿si? y que es el torso también es una forma de decirle al tronco humano así que tenemos trunk tronco y torso torso ambos entonces clasificamos en upper body parte superior del cuerpo bueno seguimos en el siguiente par tenemos la primera palabra del par que es breasts 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 que quiere decir pechos o senos ¿si? bien y la segunda palabra del par es memories 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 que también se lo puede traducir como pechos ¿si? o las mamas ¿si? haciendo referencia a las glándulas mamarias ¿si? tanto breasts como memories los vamos a ubicar en upper body parte superior del cuerpo bien vamos a seguir ya falta poco el siguiente par comienza con la palabra nipples 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 en inglés quiere decir pezones ¿si? y la segunda palabra del par es areola 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 que se traduce como areola o areola ¿qué es la areola o la areola? es ese anillo de color o esa parte en forma así circular de color alrededor del pezón ¿si? esa es la areola o areola ¿si? entonces tanto nipples que son los pezones como areola que es la areola o areola van en parte superior del cuerpo upper body exacto luis luis a fernanda exacto bien seguimos en este par la primer palabra es brain brain que hace referencia al cerebro a todo el cerebro brain a todo el órgano ¿si? cerebro por ende lo clasificamos en head en cabeza y a continuación tenemos la palabra cerebrum 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 que también se lo puede traducir como cerebro pero que en realidad hace referencia a la porción anterior ¿si? del cerebro que consiste que o que tiene los hemisferios cerebrales ¿si? entonces cerebrum vendría a ser esa porción del cerebro ¿si? ambas las clasificamos en head y ambas las podemos traducir como cerebro está aceptada esas traducciones bien a continuación en el siguiente par la primera palabra es heart 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 aquí del centro un poquitito hacia la izquierda si es la parte esa si hablamos de correspondencia con ese hueso también heart heart el corazón el corazón del centro hacia la izquierda bueno esta es mi izquierda en realidad porque no se ve en espejo se ve o sea instagram no refleja el video por eso entonces heart corazón y la segunda palabra es la que está en el par corazón entonces parte superior del cuerpo si upper body y la la otra palabra es myocardium 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 hace referencia al miocardio si el miocardio es la pared muscular media perdón la capa muscular media de la pared cardíaca si es una la capa muscular cardíaca la capa muscular cardíaca media el miocardio entonces también lo clasificamos en upper body parte superior del cuerpo bien vamos al siguiente par el siguiente par comienza con la palabra lungs 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 quiere decir pulmones pulmones parte superior del cuerpo también upper body y al lado está la expresión pulmonary system pulmonary o pulmonary system aparato respiratorio pulmonary system aparato respiratorio como clasificar en donde clasificar aparato respiratorio yo lo clasificaría en upper body parte superior del cuerpo porque hay partes que están en head también areolas sí areola o areola puede ser areola o con el acento en la e areola bien bien hay partes del aparato respiratorio que por donde ingresa el aire todo eso que está en head si quieren pueden clasificarlo en head y también en upper body sí parte superior del cuerpo bien vamos al anteúltimo par el anteúltimo par empieza con la palabra liva 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 la palabra liva en inglés hace referencia al hígado importantísimo órgano glandular sí y luego tenemos la expresión hepatic hepatic perdón hepatic system hepatic system hepatic system sí qué es hepatic system hace referencia a la circulación portal hepática qué es la circulación portal hepática es un grupo de venas que transportan sangre desde los capilares del estómago del intestino del bazo y del páncreas a los sinusoides del hígado sí circulación portal hepática hígado y circulación portal hepática ya que la circulación portal hepática también vamos a clasificarla en parte superior del cuerpo ya que incluye parte de los capilares del estómago del intestino del vaso y del páncreas y también parte del hígado así que también va en upper body parte superior del cuerpo y por último el último par y aquí llegamos casi al final del pdf comienza con la palabra kidneys 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 que son los riñones los riñones kidneys riñones los riñones están en las vamos a clasificar en parte superior del cuerpo también upper body y la expresión que está a la derecha es renal system aparato urinario aparato o sistema le dicen algunos urinario que son los órganos del tracto urinario que comprenden los riñones los ureteres la vejiga urinaria y la uretra así que ahí el aparato urinario renal system lo clasificamos tanto en parte superior del cuerpo como en parte inferior del cuerpo porque la vejiga y la uretra y los uretres todo eso no están en la parte superior sino en la parte inferior del cuerpo así que van en los dos lados el sistema urinario o aparato urinario entonces va en parte superior y parte inferior del cuerpo bien bueno hasta aquí entonces hasta aquí el pdf del cuerpo humano si hemos terminado ya con el pdf este y la clasificación les recuerdo antes de terminar con la clase que el viernes que viene es el examen de saberes previos para aquellos que se hayan anotado a él dichas personas las que se anotaron las que se hayan anotado al examen de saberes previos van a recibir el link para el formulario recuerden que hay dos partes para saberes previos tienen un documento que yo les voy a mandar que es la parte de vocabulario específico vocabulario técnico y la otra parte que es la parte gramatical que les voy a mandar el link el viernes que es el es un formulario de google forms multiple choice que saben que como yo les dije es bastante largo así que paciencia traten de hacerlo en lo posible en un en un navegador de pc de laptop de notebook de netbook y si no pueden y lo tienen que hacer en un celular traten de empezar y terminarlo sin cambiar de pantalla sin cambiar de aplicación porque ya les conté lo que puede llegar a pasar si el viernes entonces los que se hayan anotado el examen de saberes previos no tienen que conectarse a la clase si y tienen el viernes todo el viernes todo el sábado y todo el domingo para realizar el examen si luego cuando yo termine de corregir todos los exámenes les daré la calificación y sabrán si aprobaron o no si bueno por ahora no hay nada más si alguien quiere hacer alguna pregunta los escucho los leo mejor dicho y si no aquí terminamos la clase si así que bueno ustedes dirán terminamos un ratito antes 10 minutos antes claro el resto se conectan quienes no se hayan anotado a saberes previos se conectan el viernes a la misma hora a las 19 30 como porque siguen haciendo la cursada normal si vamos a empezar a ver el segundo pdf que yo en la semana le voy a mandar que es el el de especialistas el de médicos especialistas si si vamos a ver justamente eso es lo que estaba diciendo voy a mandarles un pdf que es sobre médicos especialistas y una breve descripción de cada uno si así que bueno a ver Luisa Fernando que pasa uy espera que pasa si no me anoté el parcial el viernes lo entiendo el saberes previos saberes previos es un examen que comprende todo el contenido de la materia en un solo examen o sea tanto los pdf de vocabulario específico técnico y todos los pdf que tienen que ver con la parte gramatical de inglés se toma todo en un solo examen si si vos aprobas el examen de saberes previos obviamente como contiene todos los contenidos de la materia aprobas es como haber aprobado la materia así que no si vos aprobas saberes previos ya aprobaste la materia y no tenés que seguir cursándola hasta cuándo se puede inscribir para el examen no tenés tiempo todavía para inscribirte al examen yo a la gente que ya se inscribió ya les estuve mandando unos mails pero bueno pueden yo les mandé a todos ustedes a toda la gente que está en el en el aula virtual les mandé un mail donde que dice link para la inscripción a saberes previos desde ese link ustedes se pueden anotar si lo pueden hacer todavía tienen tiempo hasta el día anterior al examen lo pueden hacer si bueno no sé si se entendió está todo bien quieren preguntar alguna otra cosa muy bien si no si no aprueban claro César si el alumno no si vos no aprobás te anotaste examen de saberes previos pero no aprobás saberes previos si no lo aprobás seguís cursando normalmente como aquellos alumnos que no se hayan anotado así que bueno es así pero el examen de saberes previos es es una instancia para aquellas personas que ya tienen un cierto nivel o conocimiento de inglés como para poder dar todo en una en un solo examen que como le dije está compuesto de de dos partes que yo le voy a mandar una como adjunto el documento y el otro es un link a un formulario google form si bien bueno si no hay más dudas entonces terminamos aquí la clase a tiempo les deseo un lindo fin de semana que la pasen muy bien y pásenla lo mejor posible y sean felices o traten de ser felices si con mucho con poco así que bueno cualquier duda que tengan me escriben al campus si que es el medio principal como siempre digo de comunicación si no bueno si quieren escribirme aparte del campus también el grupo de whatsapp al chat de instagram o por telegram lo pueden hacer también si les dejo un abrazo grande gracias por los corazones este buen fin de semana para todos muy bien luisa muy bien buen fin de